La gente aquí, saludos a toda la gente que está apoyando, saludos, saludos. Apoyando a la gente de Laredo, que lo quiere hacer cada vez, una vez al mes, ahorita. Quédate aquí para que le digas a la gente, ahora sí, ya está conmigo. Por eso no había gente, ¿dónde estás? Invítalos, invítalos. Bueno, buenos días, bueno, aquí estamos en el Event Rec, estamos hoy sirviendo, este día estamos sirviendo hasta 150 familias, ¿verdad? Lo importante para nosotros, verdad, este, para Chuy, quiero que sepan que Chuy no nomás se trata de negocios, se trata de voluntario, aquí llegó temprano. Anda, anda agarrando sol, anda asistiendo a la comunidad también, muchas gracias, mucho. No, de nada, que qué bueno que estás saliendo a la ciudad, y más que nada también a la gente grande, que no tiene alimentos y todo, y va a ser una vez al mes, pues para que no anden batallando visas en lugar de llegar, aquí mismo pueden venir, ¿verdad? Sabemos que los bancos de comida están allá en el West, a 20 millas de aquí, eso para mí es bien importante juntar voluntarios como Chuy, juntar partnerships como Laredo Regional Food Bank, y traer el mandado aquí para nuestras personas de la tercera edad y todo, ¿verdad? So, we're excited, estamos aquí, échense la vuelta, y como le digo, esto, the goal is to, lo vamos a hacer una vez al mes aquí en Sur Laredo. Y que se anoten temprano, porque había gente desde bien temprano, ¿verdad? Que vino gente haciendo milas. Sabemos que la gente empezó a llegar aquí a las 6 de la mañana, para mí eso me dice que the need is there, o sea, la ayuda siempre hay que traerla, hay que trabajar y todo para asistir a nuestra comunidad. Muchas gracias Gilberto, vamos a seguirnos, gracias, ahí estamos. Gracias, gracias, y siguen llegando los carros, siguen llegando, y aquí estamos, los esperamos, la gente creo que ahorita, no sé si ya se completaría los 150, pero lo van a estar haciendo una vez al mes, una vez al mes, pues sigan apoyando para que sigan haciendo estos eventos y que sigan ayudando a la comunidad, y bueno, vamos a seguir ayudando, mira, para que vean que, déjame ayudo, para que vean que estoy ayudando, y me ayudo porque van a decir, nada más está ahí grabando, ya estamos ayudando, ahorita le voy a cortar para seguir ayudando, pero quiero que vengan y se den la vuelta, y saludos, buenas tardes, aquí estábamos, toda la comunidad de El Aredo, me lo dejo aquí, esto de acá, ahora ya lo pusieron, ya me ganaron, ahorita lo ponemos de acá a la que sigue, pues muchas gracias, dice la vuelta, una vez al mes van a estar haciendo esto, dando la comida para la gente que quiera pasar, y pues aquí seguimos, vamos a ponerle aquí, ahí estamos, gracias, un poquito aquí para que vean como va llegando la gente, está haciendo fila, saludos a toda la gente que está ayudando, que me vengo desde acá, para saludar aquí a la gente, míralo, y pues está muy padre, porque está muy bien el evento, y sigan viniendo para que sigan haciendo eventos, o sea, ya saben que, si la gente de El Aredo sigue viniendo, van a seguirlos haciendo, y es buena ayuda, para que ayuden ahí a toda la gente, y la saludos, y la gente, comida gratis, muy gratuita, aquí al sur de El Aredo, y miren, están, a todo lo que haga, saludos, a todo lo que haga, no, no, bien, pilas, bien, pilas, todos, vamos, miren, miren, vamos a darle rapidito, y están todos, todos, bien, pilas, saludos, 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 que están bien, saludos, que estamos, para que se den la vuelta, dense la vuelta, y para que lo hagan cada mes, bueno, ya me voy a pedir para seguir ayudando, y recuerden, nos vemos en el próximo video, gracias.